Música Bueno, yo me quejo del papá de mis hijos que me violó, mis tres hijos, lo metí a la cárcel y lo sacaron libre. Ahora nos está amenazando que nos va a matar a todos. No es justo. Y es extranjero. Yo me voy a quejar por las grandes brutalidades que comete la municipio Pilar en contra de los vendedores. Yo me quejo de estos diputados que es lo más envergüenza que puede haber. Uno tiene que trabajar y después ganarse el tuor con la frente. Cascarudos, tengan vergüenza. Señor, buenas tardes. Yo me quiero quejar de los diputados que vienen entrando y ya están recetando un aumento ahí inconsiderado a beneficio de ellos. Y me quejo también de Laura Chinchilla, que anda paseando ahí, comenzando, comenzando el gobierno y ya anda paseando la señora. Me quejo contra calumnias Cordero y difamación Angulo por devolver un mal a quienes hizo el bien. Me quejo contra la selección, que nunca aprendieron a jugar y esta cruel decepción. Bien se pudo, se pudo evitar. De fútbol nunca se les vio nada. Brian Ruiz fue el único bueno. Fue horrible, qué cochinada y qué decir del paté centeno. Por eso al mundial solo dirán los mejores, pero a estas perras los verán por la tele, porque los peores sin sabores nos los vino a dar nuestra sele. Al chinolí no sea tan carebarro. Queremos que regrese don Hermes Navarro. Son de rock, Fatima. Thank you. ¡Viva el monstruo! Buenas tardes, mi nombre es Jorge Valverde, costarricense, quejándome aquí en los buses de Avista, que cómo es posible una hora para regresar a San Juan Cés y otra hora para arriba son dos horas y que estuviera viajando en esa puta arena. Que diga a esa gente que no sea tan carebarro, que somos seres humanos, que si fuera por nosotros nos estuvieran comiendo. Que se pedí que este gobierno, a ver si acaso hacen algo, porque esto está feo aquí. Muchas gracias. Yo ampliamente no tengo que quejarme en nada. Yo soy el hombre más pobre de la tierra, pero soy muy feliz. Esté como esté, no tengo partido político, vivo tranquilo, vivo como Dios quiera. Muchas gracias. Buenas, miren, mi nombre es Carlos Molina. Tengo 70 años. Cotizo todavía para el seguro, no tengo derecho a pensión, porque pago enfermedad y maternidad nada más. Yo me ganaba la vida aquí en este bulevar rifando un enterito de lotería, entre 20 personas, ayudándole a los vendedores de lotería, comprándole la lotería a ellos, pero no me dejan trabajar. Hemos terminado las quejas de este jueves. Como siempre, le damos las gracias a todas esas personas que se acercan a nuestro cartel y se quejan. Tienen con nosotros la próxima semana otra cita.